Goku, Vegeta y Charlotte usarán sus tres transformaciones para combatir en tres combates diferentes El Super Saiyan, Super Saiyan Dios y Super Saiyan Blue estarán en prueba en estos combates Para ver cuál es la mejor transformación y esto es lo que vamos a comprobar Va gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Legends Así que chicos, hoy vamos a jugar con tres transformaciones en tres diferentes combates En tres diferentes showcases En esta ocasión vamos a comenzar con lo que es la transformación de Super Saiyan Ya haremos a Charlotte y esto creo que no lo voy a ganar O quizás sí, no creo, ¿vale? Vamos a tratar, creo que va a estar muy difícil, así que bueno, vamos a darle Va gente, vamos a perder, ok no Vamos a tratar de hacer lo mejor chicos, lo mejor, pero Vale, Goku Ultra hace 80 siglos que no la uso la verdad Así que bueno, ahí lo tenemos Vale, no sé qué hacer por aquí Vamos con Vegeta para destruir cartas y defender un poco Vale, no recuerdo qué hace este Vegeta, te lo prometo Pero, lo único que sé es que ya estoy algo jodido Pero en plan super mega hiper jodido, ¿vale? Vale, vamos con el special de Charlotte Creo que Charlotte es el único que me puede ayudar por aquí Así que vamos a darle ¡Ah, qué lástima! Si había hecho Fein chicos, qué lástima Pero es que el Android de este es un idiota, bro Y lo que pasa es que la personita esta que hizo el androide Tiene problemas mentales, ¿no? Y pues eso, ¿no? Vale, dropeamos ¿Cartas? No, ¿cierto? Más vale no subestimes la esencia, bro Vale Vamos simplemente Vale, hace sidestep ¡Ojo! No quita nada mal, ¿eh? Me sorprende Vale Ah, ahí era Rissing Rush, bro Ahí era Rissing Rush, pero... Yo qué va a saber, ¿verdad? ¡Ojo! No recordaba que era Cover de Blast ¡Oh, me sirve! Feint ¡Va! ¡Qué lástima! ¡Qué cerdo eres, bro! En la casa no te quieren, ¿verdad? Vale, tengo... Tengo otra Tengo otra oportunidad Va No quita nada mal, Charlotte, bro ¡Ojo, Charlotte! Ah, pero bien nena Me salió nena, bro Me salió nenita, ¿eh? Va Me salió nena, ¿eh? ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Es que esquivo, bro Es que yo esquivo, bro ¡Qué nena, bro! ¡Qué nena, bro! ¡Qué nena, bro! ¡De verdad que qué nena, de verdad! Es que esquivo Vale, pero nada mal El desempeño, la verdad Que no está nada mal La cosa es que... La cosa es que Esos esquives del Goku Me jodieron bastante A ver Úsame un tercero A ver No hay de otro ¿Te imaginas? Me ha... No, imposible, ¿eh? O sea Vale Debería ser forfeit Porque lo estoy humillando Con un super saiyan Del año del 2018 Vale, atacamos de una Vale En esta ocasión Sí vamos a dropear Ajá Es que soy pro, bro Vale Nah, GG Bien jugado, bro Bien jugado Es que soy pro, bro Bien jugado Bien jugado Bien jugado, chicos Pues mira que me gustó Me gustó el combate Mira que... Que cerdo que... El personaje este De Goku Super Saiyan 4 Tenga dos Anti-covers O bueno Esquiva covers Pero me gustó tanto Este combate Que lo voy a dejar en video Así que vamos Con el siguiente Va, chicos Tenemos problemas Con el lag Porque es increíble ¿Vale? Es increíble La anterior partida Era ganada Pero Vamos a intentar Hacerlo con esta ¿Vale? La niña Charlotte Y los molestos ¿Vale? Así que vamos a iniciar En esta ocasión Con Goku ¿Vale? No Pues me va a llevar A Goku Ultra Instinto Bastante interesante Si no hay lag Ganamos 6 lag Perdemos Vale Vale Tenemos posibilidad ¿Eh? Como ven, chicos El daño Que yo hago Es masivo Vale Me va a paradizar Vale Vale Cambiamos Lástima eso Ahí Vale Nos transformamos De nuevo GG Vale Sería resistir Y ya está Tiene anti-cover No sé por cuánto Tiempo Pero tiene anti-cover Vale Ahí lo tenemos Va perfecto ¿Qué hará La main? Pues esto Vale Vale Ese doble Paralisa Y Rising Rush Con Vegeta Voy a elegir Blast Y verás Bro Voy a elegir Blast Y verás Bro Uy Menos mal Vale Menos mal Menos mal Vale La idea Es que se paralice Más ¿Eh? O eso Vale Carta verde Única Va perfecto Ya quisieras Shallot Blue Ya quisieras Va Paralizamos Perfect Vanish Claro que sí Así lo quiso Nuestro señor Vale Vamos con este Goku Porque Quita bastante Las estadísticas Así que bueno Está bastante bien Vale Un blast Vale Todavía tiene Covers aquí De Goku Así que ok Vamos hacia atrás Tengo miedo Mamá Vale Tiene auto esquiva Vamos hacia atrás Vale Perfecto Yo me voy para atrás No sé tú Pero yo me voy Así en plan Vale Que cerdo es En la casa Le pegan Cambiamos a Vegeta Creo que Vegeta No me importa mucho Special Sería clave Adivinar Capaz lo adivino Vale Balón Balón Blast No Quita Vale Vamos con el Don Soko Truck Quitamos Estadísticas Y todo eso Vale Necesito paralizar A este Shallot Vale Va Soko Truck Rizzy Rush Uy Bro Pero que Que larga Es esta joda Bro Va Vale Tenemos doble esquiva Con este Vegeta Así que Igual no importa Igual no importa Vale Vale Una carta verde Estaría clave Carta verde Estaría clave Vale Vamos con Shallot Resistimos Todo lo que se pueda Si lanza Un Rizzy Rush Uy Uy Quieto Uy Quieto Vale Parálisis Otra parálisis Blast Soko Truck Side Step Uff No hago nada De daño Parálisis otra vez Bueno Por fin Va Gente Vamos con el siguiente Combate Va Gente Tercer Y último Combate Con la versión Azulada De nuestros Saiyajines Favoritos De la Ayer y Hoy Vamos a ver Que tal Chicos En este En este combate La vamos a tener 100 veces Más fácil Que los anteriores Sobre todo Que la versión Got Así que Voy a empezar Con Goku Revival Vale Vamos a darle Chicos Ah Doblaje perrón Vale Tengo Tengo a Tengo a Y pierdo Vale Ahí tenemos El Traje alterno Pude haber Hecho Me quita La azul Para darme La azul Vale Vamos bastante Mal Chicos Pero se puede Solucionar Cambia Pero Este equipo Es full Counter A los Duales Cosa que Me hace muy feliz Porque la verdad Que les tengo ganas De partirles La madre Así que Eso Eso si Si no me hace Rissing Rush Vale Esquivamos Doble No No doble Esquivamos Vale Tenemos un problema Aquí Vale Me quito Las cartas Vale Vamos mal Chicos Sé que Estoy mal Pero Se puede Solucionar Va Vamos con Main Ability Que me hace Anti-Cover Vamos con Un Blast Y vamos con Shadow Blood Ya de una vez Porque Toca Chicos Vale Hacemos Demasiado Daño Pero En exceso Va No me esquiva Vale Primero vamos Con Vegeta Si lo hacemos Estaría bastante Bien Vale Hace Un Special Que duele Bastante Duele Bastante Ese Special Special Y yo no hago Nada Va Vale Tenemos a Vegeta Evolution Vegeta Evolucionado Vale Hace un cover Vamos con Goku Que lo debería A ver Si no Pues no pasa Nada Vale No pasa Nada Pero Ya estamos En problemas Con el Rising Rush Mira Por cerdo Por cerdo Vale Somos Anti-Cover Cosa que Él nos espera Vale Vamos por aquí No sé si Escuchará Si hice Otro Special Vale No lo escuchó Vale Le quitamos Una Esfera Al Dragón Cosa que Es bastante útil Ya que Eso me sirve Demasiado Para que No comience Con su Special Move Todo sin gracia Rising Rush No debería Cambiar Vamos con Blast Y bueno Igual estoy Bastante bien Si me lo da bien No pasa nada Pero igual Bueno ahí lo tenemos Va Nada mal Nada mal Special Toca tener Cuidado por acá Ok Vale Hace un Side Step Muy largo Me elimina Que cerdo Le pegan En la casa No No chicos No En problemas De nuevo Míralo No Rising Rush Vale No bro Le pegan En la casa Bro Balenito Más cortos Le pegan En la casa Bueno chicos Espero que Les haya gustado Este video Den like Si es así Y nos vemos En el siguiente Con más Más cortos Más cortos Más cortos